Bueno, estamos hablando de un momento, un momento contemporáneo, un momento de... ...como no entiendo nada de los retos, solamente de uno, de las tres indicaciones de la vida, pero les quiero simplemente dejar como fondo, que ellos se producen con la compañía de otro, de lo que se llama, o que llamábamos a cerrar, de la nación biopolita, el proceso de las políticas de la vida. Son dos socios que juntos, que han transformado en los últimos 70 años, bueno, nuestro modo de vivir, nuestro modo de comprender, e incluso nuestro modo de presentarnos ante nosotros mismos, ante los demás, en una generación fotológica. De eso es lo que voy a hablar. Algo de todo lo que decía ahora, porque es el primer campo de la identificación de la identificación de la identificación de la identificación de la identificación, por el particular modo de que esa identificación se ve impactada, por una identificación política. Pero eso lo voy a dejar un poco de costado. Es decir, simplemente tengan lo que se ve como un marco o un marco. Cuando decimos que la identificación de la realidad, por ejemplo, tenemos otros sentidos. En los sentidos generales, lo que nosotros nosotros tenemos muy bien claro, se han multiplicado los parámetros tecnológicos o industriales, pero también domésticos, no se automatizan los procesos productivos, se mediatizan o más mediatizan las relaciones sociales, se industrializan tanto la medicina como la vida y la muerte de los animales, se desarrollan dispositivos de producción y transformación de información, se producen inteligencias artificiales y robots que hacen mapas de nuestras acciones y hasta incluso de nuestras emociones. En fin, nuestro mundo ambiente técnico crece exponencialmente, pero también podemos encontrar la identificación de la vida en un sentido restringido. La vida biológica, el propio cuerpo, la tecnología se hace cuerpo y carne, podemos decir, ¿no? Se incorpora y encarna a través de trasplantes, implantes, interacciones quirúrgicas, terapias génicas, ¿no? Entre muchas otras operaciones a través de las cuales se abre una interpelación al propio cuerpo, no ya como un destino, ¿no? Nacemos como un destino biológico y eso es lo que nos acompaña, sino como una suerte de borrador, un proyecto inconcluso que es posible e incluso deseable corregir, programar, ¿no? Inclusive mejorar. Tenemos esta dimensión biológica como un working progress, ¿no? Como una obra de la cual de alguna manera nos tenemos que acercar. Y esto implica, bueno, como decía recién, dos campos de acción de estas tecnologías en relación con nosotros mismos o con nuestra interpretación de aquello que somos. Por un lado, en el plano del conocimiento, ¿no? A través de estas tecnologías conocemos el mundo de una manera diferente, nos comprendemos a nosotros de una manera diferente, obtenemos informaciones que no tendríamos de ninguna manera si no fuera, gracias a ellas, y eso implica una nueva forma también de autocomprensión del viviente humano, ¿no? Y por otro lado, en el plano de la biología, los sistemas tecnológicos se han superpuesto con los sistemas biológicos naturales, con los sistemas socioculturales, y componen lo que llamamos hoy nuestro mundo ambiente técnico, donde las tecnologías no son meramente instrumentos, sino que son las que componen nuestro mundo de sentido, las que dan marco, pero también intervienen en la composición de nuestro mundo de sentido. Decimos que, bueno, empleando técnicas como el screening genético prenatal, ¿no? El escaneo cerebral, los medicamentos que mejoran la memoria, la concentración, el humor, drogas que mejoran la viviencia, incluso pienso en drogas como el diagra, ¿no? Entre muchas otras, no se desplazan hacia modos de concebir la propia vida y de actuar su vida, interpretándonos, como dice el sociólogo británico Nicholas Rowe, como individuos somáticos, individuos fuertemente anclados a nuestra dimensión biológica, física, somática. Esto es, decimos de nuevo, ser profundamente materiales ideológicos orientados a la optimización de nuestros recursos o de nuestro capital humano, incluso, como se insiste más rápidamente, nuestro capital mental. Y dejo esto dicho en relación con la interferencia, la intervención que hace aquí la dimensión política de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Esta interpelación al existente como capital es parte del diálogo que se da entre la tecnificación y la politización. La matriz biopolítica nos hace pensar a esto como capital, digamos. ¿Cómo es un capital? Yo creo que acá en Chile esto tiene una resonancia un poco distinta a lo como la tiene en Argentina. Argentina, por supuesto, es rarísimo. Creo que acá esa dimensión es menos que inhabitual, pero igualmente insistente en la población. Y esto supone, propone, estimula modos de autocompeternos, decimos que tienen como seres expuestos a susceptibilidades, no problemas o ciudades concretas que tenemos hoy, sino a riesgos futuros. Aparece la figura del portador asintomático, ¿no? No tiene ningún sistema, pero porta la susceptibilidad de tener tal o cual problema, orientados a la optimización, que es el mejoramiento, ¿no? Estadio, digamos, incrementar el estadio que no alcanzaríamos nunca de una manera silvestre, ¿no? Alcanzar un tipo de mejoramiento tan superior que no sería que alcanzaríamos de manera silvestre, sino que lo hacemos gracias a las tecnologías. Y luego sí, seres compatibles con la programación, dispuestos a programar o reprogramar aquello que aparece como no de todo eficiente, satisfactorio o adecuado. Y bueno, veamos algunos ejemplos de esto que decíamos recién, ¿no? Por optimizaciones tenemos este proceso por el PONAS, que es lo que es contemporáneo de la vida, ya no está limitada por el principio de la salud y enfermedad, ¿no? Sino que entre esos dos polos hay muchos otros estadios en el medio. Y les traigo acá el ejemplo de una empresa, Exorant, que fue contratada por otras dos empresas, Apple, y Facebook, que ofrecieron en 2014 a sus fila de los varones, congelar sus óvulos, ¿no? Hacer un contrato con la empresa, congelar sus óvulos y, por lo tanto, postergar la maternidad. Algo que en las mujeres profesionales viene ocurriendo por los últimos 50 años, ¿no? La maternidad se posterga, pero en este caso, la idea es que esa maternidad sea una maternidad de mayor calidad, porque los óvulos de esa maternidad de los 40 van a ser los óvulos de los 25, ¿no? Entonces, alcanzamos una optimización de ese uso del tiempo, pero también de ese uso biológico, ¿no? De ese uso de nuestro propio material biológico, que podemos sacarlo del cuerpo, dejarlo en reserva y volverlo a ingresar al cuerpo más adelante. Esta misma empresa, años después, ahora se llama Experian y en las imágenes que ustedes ven aquí son las pantallas de ingreso de esta empresa que ofrece el mismo servicio, ¿no? De congelar los óvulos y ver los principios que orientan estas empresas, ¿no? Dejar, no dejar nada al azar, ¿no? Planificar la familia en nuestros propios términos y derrotar, ¿no? Combatir el reloj biológico, ¿no? Ir más allá de eso que la biología marca como una suerte de destino tiránico, ¿no? Derrotar esa tiranía de la biología, esa aparente tiranía de la biología. Por susceptibilidad, como les dije hace un rato, es decirles, prevenir, anticipar, intervenir en lo que podría ocurrir, digamos, no solo en la medicina preventiva, anticipar el conocimiento, sino intervenir en el cuerpo. El caso más conocido, el que más popular se hizo de este aspecto, o de esta dimensión, es el de Angelina Nolí, que si se recuerdan, ella se hizo una, su madre había padecido cáncer de mama, ella se hizo un análisis, un screening genético y descubrió que efectivamente dos genes que participan en la, en la prevención, ¿no? del cáncer de mama estaba mutado en su dotación, y por lo tanto se hizo preventivamente una cirugía, una cirugía profiástica, una mastectomía preventiva para evitar el desarrollo de cáncer. No es que tenía cáncer, no es que tenía síntomas de algo, sino que sabía que su dotación no tenía suficiente protección, por lo tanto, se intervino, ¿no? Y como ven, también hay otras cirugías preventivas, excipación del útero, también hay cirugías preventivas para el cáncer de colon, etc. Se opera directamente la biología anticipándose al posible desencadenamiento de una enfermedad. Luego, por programación, acá ustedes ven el caso muy exitoso y, no, me parece muy difícil de celebrar, desde 2008, nace en España, el primero de España, ¿no? El primero que total había sido en 2003 en Gran Bretaña, pero en España, el primer niño llamado el hermano Salvador, la prensa más malicioso, el hermano de medicamentos, ¿no? Es decir, un niño cuyo embrión había sido seleccionado entre otros embriones de los padres para que tuviera la dotación que permitiera hacer un trasplante de célula al hermano mayor que padecía una verga, que la semilla fue muy grave. Entonces, salva la vida, ese nacimiento salva la vida de su hermano anterior, ¿no? Entonces, podemos programar un nacimiento en relación con intereses y necesidades, intereses de los que han nacido, ¿no? Y ahí la medicina está trabajando incontrovercialmente en la defensa de la vida, ¿no? En la biopolítica afirmativa. Pero también hay otras programaciones que ya tienen que ver con la relación interespecie, las quimeras, ¿no? En 2019 se conoció que un investigador español, Juan Carlos Ispizúa Belmonte, había desarrollado en China 132 embriones quimeras de monohumanos, ¿no? Tratando de investigar la generación de órganos para trasplante. Estas quimeras duraron al menos 20 días y eran como una supervivencia bastante avanzada, digamos, ¿no? Bastante buena. Algo a tener en cuenta sería que, bueno, esos órganos para trasplante nacen en un cuerpo, ¿no? No, no serían solos, ¿no? Son, en realidad, especies creadas como reservorios, ¿no? Especies que son bancos, ¿no? Hay ahí un salto en relación con el caso anterior, ¿no? Es un nuevo tipo de desarrollo. Entonces, siempre diríamos, ¿no? Reproducción humana, lo saca enfrente. Bueno, hay algo más que eso, ¿no? Todavía. Siempre, en el terreno del conocimiento, hay también investigaciones, métodos para denunciar emociones con minería de opinión, ¿no? Basta análisis. Opinión mining. ¿Qué significa? Bueno, a través de, o bien, lectura lingüística de aquellas publicaciones que hacemos en redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, lectura de algunos rasgos de nuestros términos actuales, ¿no? Las lecturas de los propios gestos faciales o de la voz, cuando son podcast, ahora que yo digo, ¿no? Cuando son en la radio, a distintas tecnologías que nos permiten mapear el estado emocional de una población, ¿no? De un grupo, de un conjunto. Entonces, por ejemplo, tenemos la misma tecnología que a comienzos de la década pasada en España había leído el estado del ánimo ante la reforma laboral, que previsiblemente significaba mayor preocupación, tristeza, ¿no? De alegría, y que le hizo un equipo de investigadores de Hab, ¿no? Que es una gran empresa con estructura internacional. Y la misma tecnología, verdad, técnica, la utilizaba la gente del equipo de Manuel Castel, en la UOC, para desarrollar una lectura de ingeniería de Opinión sobre los grupos de los indignados en el ITM, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparecía el empoderamiento, bueno, de distintas, siempre sobre la base lingüística de publicaciones en Twitter. Hoy, estos softwares se venden para el análisis cotidiano de opinión de muchísimas empresas de, tanto, como decíamos, de opinión respecto de productos comerciales, como para la analítica política. Un artista, se llamaba Maurice Benayot, un artista francés, desarrolló por los mismos años, también me importa ver esta sincronía temporal en el trabajo que hacen los artistas y lo que hacen los científicos, los investigadores, los ingenieros. Hay, si ustedes ven ahí esos colores, esto, ¿no? Son 64 emociones posibles a partir de lecturas lingüísticas de redes sociales y traza mapas en ciudades, en 3200 ciudades de todo el mundo, ¿no? La empresa Brandwatch, que desarrolló el software que utiliza Benayot, dice que está comprobado que los cambios en el sentimiento de las redes sociales se corresponden a cambios en el movimiento de la bolsa. Que tiene un vínculo entre la emoción de la sociedad y las operaciones financieras de los bursátiles de esa sociedad, ¿no? Entonces, entre otras acciones, Maurice Benayot nace en lo que le llamó Occupy World Screen. Es decir, screens, ¿no? Fantasias. En distintas ciudades donde muestra el estado emocional de la ciudad. Como una fuente de toma de conciencia voluntaria de esta ciudad. Y, como era así, lo que dices, ¿qué pasaría si la economía y el comercio se bajaban en el estado emocional de la gente? Es decir, también es lo que la propia empresa que se cruzó por lo que dice que está ocurriendo, ¿no? No deberíamos anticipar tantos de humor importantes, picos de problemas. Emotion Foria, el programa general de Benayot, es parte de una serie justo sobre la mecánica de las emociones que traduce las emociones en esculturas, requeridas del mundo, requeridas del mundo emocional. Pero así como hay en su pronóstico de tiempo, dice él, pero deberíamos tener un pronóstico emocional que nos oriente luego en la toma de decisiones. Paso ahora al tercer grano de la monología y las propias imágenes, de alguna manera, en el mateo de a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿Se acuerdan con dos capisorios? El velocista sudafricano era más conocido como velocista que por todo el procedimiento posterior de traumático, ¿no? Elesinato de la novia, etc. Era un velocista con prótesis que no podía correr en los paraolímpicos porque corría mucho más rápido, ¿no? Era demasiado, era demasiado, pero entonces tampoco podía correr en los paraolímpicos porque era aún más de lo bueno. Finalmente encontró alguna manera de ingresar a los juegos, ¿no? Porque esas prótesis eran tan ópticas, ¿no? Que eran, bueno, inhumanas. Luego vemos el auto sin conductor de bus, deben seguramente saber que hay hoy trenes sin conductor en los Estados Unidos, ¿no? Claro que es paso de riel, es más fácil que una ciudad, no, un auto. Pero bueno, se está trabajando con esta tecnología, ¿no? En la imagen, acá, ¿no? La de abajo, lo que necesitamos contar es toda aquella farmacología que está operando para controlar, mejorar, ¿no? Harmonizar los estados alímpicos en función de que sería de productividad, de felicidad, de tranquilidad o al contrario, ¿no? De intensidad que deseamos lograr en relación con un estado anterior que nos parece de alguna manera o por algún motivo inaceptable. Y luego esta otra forma de la vida social, lo del estar en común mediado por tecnologías, de las que no voy a hablar ahora mismo, supongo que todos tenemos algunas ideas sobre eso. Creo que la ideología que más está atravesándonos, tanto en la publicidad, quiere decir, tanto en lo que se nos dice como en la realidad, es esta idea de que estamos yendo hacia un transhumanismo, o sea, un transhumano, un humano en transición hacia otra cosa, que tiene como base la idea de que justamente el humano tal como lo conocemos se ha vuelto obsoleto, o por lo menos el cuerpo es un dispositivo obsoleto, ¿no? Es una idea central del transhumanismo, tenemos que optimizarlo, adaptarlo a la nueva era técnica y que esa adaptación es no solamente o no principalmente a través de lo que eran las técnicas del humanismo clásico, ¿no? la educación, la civilización de las costumbres, ¿no? la formación del individuo en sociedad, sino a través de dispositivos tecnológicos, ¿no? la intervención en los centros de placer, la intervención en los centros de dolor, ¿no? la intervención en el desarrollo de mejoras cognitivas, terapias para alargar la vida. Bueno, a quien tienen aquí, ay, perdón, a ver, acá, a quien tienen allí a Raymond Kurzweil, lo pongo porque es, no soy un gran inventor y un gran promotor de esta idea transhumanista, también fue un escritor, la era de las máquinas inteligentes, la era de las máquinas espirituales, eran del siglo pasado, lo leía eso cuando era estudiante, y nos parecía rarísimo, y hasta un poco freak, ¿no? Lo veíamos como William Gibson, ¿no? El modern freak, estoy diciendo cosas raras, ¿no? William Gibson, no sé si lo recuerdan, el cyberpunk, ¿no? El género literario que acompañó todo ese desarrollo de Internet en los primeros años de Internet comercial. Ya en los 2000 escribe la singularidad de esta cerca, la superinteligencia artificial de esta cerca, ese es el gran peligro de un humano de que quizás hablemos un poco mañana. Pero Kurzweil también fue el inventor del OCR, del reconocimiento óptico de caracteres, fue el inventor de un teclado que se llama Kurzweil, que lo inventó para su amigo Stevie Wonder, que era ciego. Entonces, es un gran inventor que hace diez años ya es el director de ingeniería de Google. Es decir, es una persona que está empujando la transformación material de nuestro mundo, ¿no? Es alguien a quien me parece que vale la pena atender. Y, como les decía, trabaja esta perspectiva transhumanista, que no es la única, después podemos conversar, hay otros transhumanismos posibles. Trabaja con la noción de un cuerpo que, dado este mundo ambiente técnico, dada la velocidad a la que estamos operando, se está volviendo obsoleto. Stellar es un artista que hace, desde los años 70, 80 del siglo pasado, viene trabajando en relación con esta hipótesis de la obsolescencia del cuerpo y la necesidad de mejorarlo, optimizarlo, incrementarlo. El cuerpo expandido, por un lado, por prótesis. Esta primera imagen muestra una pieza de los 80, ¿no? Cuerpo protéstico, que necesita más manos para hacer todo lo que hay que hacer, para contestar los llamados, para tener el teléfono y eso, ¿no? Deberíamos tener una tercera manito, ahí estaría bien. Y, en los 2000, acá ya, el implante de una oreja que le echa de tejido cultivado, en el primer momento intentaron que ese tejido fuera del propio Stellar, salió muy chiquita la oreja, se inventó entonces, o se cultivó tejido de ratones. Y se inserta esa oreja que tiene un sensor y una antena wifi y emite los sonidos que esta oreja escucha, ¿no? Aún le escucha que está en otra ciudad. Pruebas, experimentos con uno mismo. Esos artistas que ponen su cuerpo al servicio de la experimentación, ¿no? ¿Qué podríamos ser? Bueno. Voy ahora y les voy a contar, esta placa cuenta las seis características con las que estamos investigando esto que llamamos las formas de vida infotecnológicas, las formas de vida digitales, también podría ser, pero bueno, de la digitalización. Me baso principalmente en un trabajo del año 2005 de un sociólogo británico llamado Scott Lash, que hablaba de formas de vida tecnológicas. Ahí hago un pequeño giro porque si uno piensa, efectivamente, yo vengo de la filosofía de la técnica, entonces si uno piensa, toda forma de vida humana tiene una dimensión tecnológica, ¿no? Un lenguaje es una primera técnica, digamos, con la que abrimos el mundo, ¿no? Nos damos al mundo y, digamos, toda sociedad ha tenido un repertorio técnico. Entonces, decir formas de vida tecnológicas era como acotar demasiado. Pero sí, efectivamente, nuestras formas de vida infotecnológicas o digitales se recortan en la larga genealogía de la relación humana con las tecnologías, se recortan con una cierta discontinuidad fuerte. Entonces, vamos a leer cuáles son esas discontinuidades que aparecen con las tecnologías digitales. Por un lado, existen y funcionan a distancia. Y esto todavía, las tres primeras son la tesis de Lash. Las otras tres son lo que vamos sumándole a la tesis de Lash. Se aplanan o se inmanentizan, atravesamos procesos de aplanamiento, lo que eran dualismos, grandes dualismos, cuerpo-alma, consciente-inconsciente, infraestructura, superestructura, se empiezan a aplanar sobre el plano de la materialidad. En el estilo materialista, en las ciencias sociales y humanas, de alguna manera se corresponde con este acontecimiento del aplanamiento del que ahora vamos a hablar. Se desarraigan, se desterritorializan, mucho más que que se desmaterializan o se desvirtualizan. Mucho más que decir que son inmateriales, vamos a decir que son, que producen nuevos territorios, producen nuevas materialidades. Luego, esto es la tesis clásica de toda tecnificación, se aceleran y se comprimen. Es decir, la tecnificación es un proceso de aceleración temporal y de compresión espacial. Esto acelera nuestras comunicaciones y son tecnologías miniaturizadas. Esto hace 50 años hubiera ocupado una habitación entera. Pero de una manera que es aparentemente paradojal, esa aceleración y compresión expande los ámbitos de la vida. No los comprime, sino expande nuestras posibilidades y nuestro campo de acción. Y nuestras materialidades. Yo creo que con suerte vamos a llegar hasta acá, hoy si tenemos tiempo. Y de todos modos les dejo, son hiper codificadas, son hiper especializadas, son transdisciplinares. Y esta quinta dimensión tiene que ver con los conocimientos que vamos desarrollando, cómo se relacionan estas infotecnologías con el modo de conocer. Y luego conviven con sensores que las datifican y sobre todo las digitalizan. Estas formas de vida están digitalizadas y ayer anoche hablábamos del impacto gigante de la digitalización. No logramos imaginar lo que va a ocurrir en unos años con esa digitalización, que combina en un mismo lenguaje signos, materia, luz, comunicación y logra intersecciones entre ellos. Cosas que no podemos hacer en el mundo silvestre, sí podemos hacerlo en el mundo digital. Y eso, bueno, nos abrirá formas de vida que hoy no logramos imaginar. Pero bueno, no vamos a poder hablar de eso hoy, lo dejo dicho ahí. Si pensamos en las formas de vida infotecnológicas como vida a distancia, muy rápidamente reconocemos que eso no es una novedad. Ya desde los inicios de la sociología, el problema individuo-sociedad, individuo-comunidad, digamos, comunidad pequeña, individuo-sociedad, es relación a distancia. Ustedes viven en Chile, yo vivo en la Argentina, son países donde somos respectivamente chilenos o argentinos, personas que vivimos muy lejos y hacemos cosas muy distintas y a veces hablamos de manera muy diferente. Si no, somos una comunidad, somos una comunidad a distancia. El Estado es esas comunidades imaginadas de la relación social a distancia. Por supuesto, las tecnologías han hecho de esto un gesto mucho mayor, nos han llevado a las antípodas en instantes, nos han permitido hacer el aislamiento social preventivo obligatorio 20 días después de que el virus llegara a Italia. Es decir, pasan otras cosas. Pero lo que yo creo que es más significativo que eso y de esto creo que sí es más novedoso, es que no se trata solo de la socialidad a distancia, se trata de la naturaleza a distancia. Es decir, también a distancia de las formas de vida infotecnológicas es una apertura o una ruptura de la relación vida-cuerpo. Si quieren, vuelvo a pensar en Foucault. La unidad mínima de la biopolítica o de toda política es el cuerpo humano, el cuerpo viviente. Las políticas de la vida tienen como una unidad mínima que es la política del cuerpo propio, la política del cuerpo viviente humano, si quieren, y también podemos decir no humano. Sin embargo, nuestras políticas de la vida hoy trabajan en un campo expandido y operan sobre material biológico que está fuera de cualquier cuerpo, que está suspendido, gracias a una intervención tecnológica intensiva, a la espera de entrar y salir algún cuerpo. Sale del régimen del cuerpo, se suspenden bancos, a los heideggerianos esto les va a resonar, en bancos de reserva, la reserva de bancos de sangre, de bancos de datos genéticos, de bancos de semen, de bancos de células madres, la bancarización de material anatómico que puede entrar y salir del régimen del cuerpo. Podemos cultivar la orejita que ustedes ven ahí, es la orejita justamente de Stellark. Podemos cultivar, este es el intento de crear un corazón solamente, digamos, sin cuerpo alrededor, solamente como cultivo. Todavía no se ha logrado eso, pero es parte del proyecto lograr crear, por ejemplo, órganos para trasplante, sin cuerpo alrededor, sin la quimera alrededor. Y creo que esta sí es una de las grandes novedades de la época, ese desacople del cuerpo-vida que se logra en el siglo XX, y que comienza con los primeros bancos de sangre en Estados Unidos y en la Argentina en 1914. Artefactos biológicos, digamos. Entonces ahí lo que estamos pensando es la posibilidad de la creación de artefactos biológicos, de ser seres totalmente diseñados. Y eso es un poco el objetivo en común de la biología molecular, la biología sintética y la inteligencia artificial, dar un salto en ese sentido. Vayamos al aplanamiento, que creo que es lo que, justamente como es más metafórica la imagen, nos va a permitir abrir a distintos campos. Decíamos recién, y esto se lo digo directamente a Lash, que habla de aplanamiento. Yo le agrego lo de la inmanentización, porque hay toda una tradición de lectores de Deleuze, para la cual esa adopción les va a hacer sentido con esta otra. Que decimos que las formas de vida infotecnológica se aplanan, señalando una relación, por supuesto, con un momento anterior, que era, dice Lash, un momento en el cual organizábamos la existente relación con sistemas jerárquicos, dualistas, donde había un, piensa en la imagen de la punta del iceberg, estaba el fenómeno de superficie, que era un síntoma, el síntoma histérico de Freud, digamos, la crisis del capitalismo con la crisis de hiperproducción, que tenía que ver con algún acontecimiento que estaba ocurriendo en la infraestructura, o incluso la cultura como epifenómeno de una infraestructura material, que era la que verdaderamente ordenaba los signos centrales de la vida en común. En el arte, la intención expresiva del artista y la obra como un síntoma, como un suerte de resto de eso que estaba, era profundo, oculto. Teníamos un trabajo bastante arduo para intentar conocerlo, reconocerlo, develarlo. Y dice Lash que en los últimos 70 años este esquema de dualistas, que incluso sería, por ejemplo, el cuerpo como el epifenómeno, y la conciencia, el alma, el yo, los acontecimientos psíquicos profundos, como esa profundidad a la que habría que descubrir. Bueno, dice que estas dos instancias se han ido aplanando sobre el plano material. Y en esto me parece que tiene mucho, dialoga muchísimo con lo de Rose, con los individuos somáticos. Somos fundamentalmente individuos somáticos. Es decir, seres donde actuamos, nos comprendemos a nosotros mismos, nos juzgamos e incluso nos nombramos con las imágenes de la biomedicina. Por ejemplo, soy cardíaco, soy portador de HIV, soy celíaco. Soy algo que tiene que ver, soy depresivo, pero en el sentido de que entonces tengo una falla en la síntesis de serotonina. Soy aquello que tiene que ver con una complexión biológica y eso me va a dar la pauta de cómo actuar. De alguna manera pareciera como que el cuerpo se toma una revancha después de tantos años de estar como superditado a otras fuerzas, de ser como el mero epifenómeno o en muchos casos aquello que era la tentación, el pecado. Y el cuerpo entonces ahora recobra una jerarquía, un peso mucho más importante. Podríamos decir que también ocurre algo complejo, un desdoblamiento en esta materialidad, que es, por un lado, ese yo que se expresa es profundamente biológico, pero al mismo tiempo tiene que ver o también opera sobre la base de la apariencia y la performance. Hay como las dos fases del aplanamiento, de la inmanitización. Es el yo o el cuerpo profundamente biológico, incluso genético. La verdad del cuerpo, la verdad del yo está allí en la biología y en los genes, pero también está en el cómo nos presentamos, en la dimensión de la estetización a la que ahora voy a volver enseguida. Es muy importante este aspecto de la fácil traductibilidad de lo que soy en términos de lo que se ve. Tengo que ser capaz de adecuar a una audiencia quién soy para que rápidamente puedan reconocerme. Por lo tanto, eso es un proceso que tiene que ver con cómo me muestro. Aun quienes dicen eso a mí no me importa, no me preocupo sobre ello, eso tiene un sentido y se lee. También es parte de la traducción. Entonces, en esta doble fase, digamos, de la apariencia física, la performance social, elementos cada vez más externos de la corporalidad y los genes, la síntesis de serotonina, etc. Volvemos a esta idea del individuo somático, decíamos recién. Pero teniendo en cuenta esta dimensión de lo apariencial, así como nos entendemos en el lenguaje de la biomedicina, también somos seres que nos experimentamos a nosotros mismos, nos expresamos, nos juzgamos y actuamos sobre nosotros en el lenguaje del espectáculo. Somos cada vez más, sobre todo a través de las tecnologías de la infocomunicación, seres que actuamos en el desarrollo, en la conquista, en el entrenamiento, del trato con nuestras audiencias. Creamos una audiencia a la cual le vamos hablando en cada publicación, creamos, uno diría, un personaje. Pero sin embargo, en esa interacción estamos desarrollando una nueva presentación de nosotros mismos, que es, uno podría decir cada vez más, en este momento acelerado, buena parte del tiempo de nuestra vida social, el desarrollo de esa propia audiencia. Y se combinan entonces dos tendencias a la autotematización, de las que habla Paula Sibilia en La Intimidad como espectáculo. Paula Sibilia es una profesora e investigadora argentina, residente en Brasil, que ha trabajado en nuestro mismo equipo de trabajo, de estudio, es colega nuestra. Y ella habla de la tendencia a la exhibición de la intimidad, mostrar lo que hacemos. Bueno, estoy tomando un café acá, estoy con mi familia acá, estoy de vacaciones allí, esta es mi casa. Donde en la pandemia, además, eso ha ocurrido compulsivamente. Hemos debido mostrarle esta intimidad a nuestros estudiantes. Nuestras casas aparecían en la pantalla de los estudiantes y viceversa. Entonces, por un lado, la exhibición de la intimidad. Y por otro lado, algo que ella llama la espectacularización de la personalidad. La construcción de un yo agradable. Estar atento a si me ven, si no me ven, si les gusta, si no me gusta, qué les gusta y qué no me gusta. Un filósofo italiano llamado Paolo Virno, a principios de los 2000, publicó un libro llamado Gramática de la multitud. Donde él decía que este trabajo que hacemos en las horas de ocio, en las redes sociales, en la construcción de nuestra propia audiencia, en verdad es un entrenamiento para el momento del trabajo. Es decir, y si pensamos en los nuevos empleos jóvenes, los influencers, los youtubers, efectivamente, tener audiencia es parte de ese capital que las empresas muchas veces piden para tomar a alguien. ¿No? Bueno, usted le dio el trabajo, usted tiene mil seguidores. Bueno, perfecto. Entonces, en actriz, vamos, llamamos a esta actriz que no solo es buena, sino que ya tiene su propia audiencia. O un jefe de prensa. Bueno, esta persona de prensa me interesa porque además de que es buena en lo que hace, ya tiene la experticia de construir, de llamar la atención, de capturar la atención, que es una de las habilidades que el semiocapitalismo promueve y explota. Entonces, uno podría decir, bueno, que estamos hablando de un régimen somático propio de las formas de vida infotecnológicas que conlleva un modo de interpretar al cuerpo biológico en su doble faz. El molecular interno y el apariencial externo, ¿no? Con sede parcial, pero cada vez más, perdón, como sede parcial, pero cada vez más significativa de la subjetividad. Las subjetividades se empiezan a construir en torno a estos dos polos, lo molecular interno y lo apariencial externo. Y como decíamos, ¿no? Algo modelable, operable, intervenible, modificable, ¿no? Esa es nuestra sustancia ética, diría Foucault. Me quedo un momento en la cuestión de la estetización porque solemos pensar que la estetización es el momento frívolo, digamos, ¿no? O sea, es el momento frívolo, superficial. Sin embargo, vale prestar atención a la dimensión política, ¿no? Ya las imágenes que ustedes ven son en la diagonal que va de la izquierda arriba, derecha abajo. Vemos los dos movimientos en Argentina pro ley, digamos, de interrumpción voluntaria del embarazo contra la ley, ¿no? Los así llamados pro vida, los verdes, los celestes, ¿no? Bueno, los chalecos amarillos, la reciente, una foto ya antigua, pero la reciente marcha del orgullo. O sea, donde la estetización es parte del gesto político, ¿no? Como dice Boris Groys, puede llegar a ser incluso peligroso para el que lo porta. No necesariamente la estetización es un modo de revelar nuestra intimidad, de revelar nuestras ideas, ¿no? De mostrar quiénes somos, la descripción a un equipo, a un grupo, ¿no? Y que no necesariamente eso nos va a llevar a la benevolencia del auditorio, ¿no? No solamente captamos la benevolencia, también podemos captar la tensión. Puede ser un gesto de parresía, digamos, ¿no? Esa estetización. Entonces, eso me parece importante. Y luego, otros aspectos de la estetización que tienen que ver también con cierta forma de la traducción o de la intertextualidad entre géneros narrativos y obra corporal personal, ¿no? Eso sería quizás más largo, pero, digamos, por un lado, los cuerpos que son obra de arte viviente, ¿no? Las tramas de conversación entre régimen del arte, régimen de la vida. Bueno, me parece que ahí entra toda una zona nueva del diálogo, gracias a las posibilidades técnicas que nos llevaría a otro lado. Tres casos de artistas. Yo sé que estoy justo sobre la hora, pero me parece que podríamos contarles tres casos de artistas que hacen algo con todo esto. Esta es Orlán, seguramente la conocen. Miren la fecha, es muy antigua. La performa en cinco operaciones plásticas sucesivas. Ella intenta, en un gesto muy irónico, por supuesto, trasladar a su propio rostro, arte carnal lo llama ella, traslada al rostro cinco rasgos de bellezas célebres, ¿no? Este, el mentón de la Venus de Botticelli, la frente de la Gioconda, los ojos, bla, bla, bla. Quiere decir con esto, hace un collage de rasgos célebres en su propio rostro. Cosa que, se imaginarán, solo puede salir mal, ¿no? Pero lo hace como un gesto político también, un gesto artístico, no es un gesto de estetización. Ella está mostrando cómo la superficie artística hoy es nuestro propio cuerpo. Este es el caso de una artista argentina, Rosarina, Nicola Constantino, una conocida militante feminista, además, que en el 2004 presenta una pieza, que es lo que ustedes están viendo, pero además es el objeto que están viendo ahí, jabón, sabón de corp, jabón del cuerpo. Y presenta en el Malva, 90 jabones, hechos en un 9% con la grasa extraída de su propio cuerpo, porque se hizo una lipoescultura. En un gesto de licuación del sentido fenomenal para mí, ¿no? Porque ella, crítica de los cánones de belleza, se hace una lipoescultura, saca grasa, hace un jabón y promueve una pieza irónica, donde ella es, báyate conmigo, donde ella es el material de la pieza, la diseñadora, el modelo de la publicidad, la crítica de ese. Me parece que el gesto de licuación del sentido que provoca a ella es demoledor. No nos deja sin poder decir nada sobre eso, ¿no? Por supuesto fue sumamente controversial, se dijo mucho, pero me parece que lo que ocurre allí también es, bueno, parte de algo de los registros retóricos de la época. Y con eso, dije recién, retomo enseguida y cierro. Esta otra pieza que no tiene mucho que ver aparentemente, pero me interesó mucho, de una artista nordestina brasileña, Virgina de Medeiros, que es también antropóloga, ella trabaja con dos, no con dos, ella trabaja con personas en situación de calle. Lo que ustedes ven ahí es cómo se ve la muestra puesta, ven que son retratos de gran volumen, con unos textos que están aquí al lado, que cuentan la historia de estas personas en situación de calle. Las fotografías en verdad son en blanco y negro, y Virgina de Medeiros contacta a un fotorretocador, fotorretocador, que es propio, es un artista propio del nordeste brasileño, de esa zona de Belén, que hace, ¿se acuerdan? No sé, los abuelos o bisabuelos, según el caso, que tenían fotos de gran volumen y negro retocadas con color. ¿Se acuerdan que había un, bueno, se ve que en el nordeste brasileño hay una técnica especial de ese fotorretoque. Ella contacta a un artesano y les hace a estas personas en situación de calle la pregunta, ¿cómo les gustaría ser vistos por la sociedad? O sea, personas completamente invisibilizadas en la vida social, donde la miseria material aparece como miseria moral, miseria ética, miseria política, donde la lectura es, bueno, esto no existe. Ella les hace esa pregunta imaginaria, digamos, y hace que el artista cumpla con el pedido de estas personas. Entonces, por ejemplo, Miriel La Peña pedía ser vestida, verse vestida como una mujer culta e intelectual. Entonces, eso es como ella aparece, ¿no? Y dice Carlos, que estaba todo barbudo y sucio, era una persona de calle, dice que hiciera sin barba, sin bigote, cara limpia, cabello peinado, ropa social. Y la muestra es estas personas a la vista del público, tal como ellos querrían ser vistos. Era una triple estetización muy conmovedora. Realmente cuando uno ve la pieza produce una conmoción muy grande, porque, como les digo, en cada historia está el desastre doloroso de esas vidas que terminaron en la calle, digamos. Ninguna de esas vidas son alegres, o bueno, tienen por supuesto momentos alegres, pero también momentos muy duros. Entonces está la estetización del fotorretoque, la estetización de la puesta en un museo, la estetización de la fotografía en sí mismo, pero también ese momento imaginario, ese momento imaginal, donde podemos todos decir, bueno, esto no es un destino, podría ser de otra manera. Tenemos la posibilidad de construir otra cosa, decidemos ser capaces de imaginar otra cosa. Cuando hablamos de las nuevas generaciones, pero ya nosotros los más grandes también nos vamos entrenando en esta creación de la propia audiencia, estamos hablando de una exposición, la exposición como forma de vida, estar expuestos como parte de nuestra cotidianeidad. Y eso implica cierta habilidad a tratar con el ridículo, con la humillación, con los haters, cosas que no nos pasaban antes a los... Yo en mi época no pasaba eso. A los humanos nos podía llegar una carta con alguien que nos decía alguna maldad, pero eso no quedaba expuesto. Entonces también se han desarrollado géneros narrativos, por ejemplo, no sé si recuerdan Nailed It, el programa de Netflix de gastronomía, de pastelería, donde los que van no saben nada, no saben cocinar nada. Entonces tienen, por ejemplo, que hacer esto, y les sale esto. Y el programa consiste en esa risa, en esa burlarse, en esta humillación. No como la cámara sorpresa, que humillábamos a alguien que no sabía. Sino personas que van a humillarse públicamente, se ríen de eso. Que inclusive forjan nuevas capacidades, nuevas habilidades emocionales. O por ejemplo, los youtubers que hacen el roast yourself, las canciones hechas con los comentarios más odiosos de los haters. Y después hacen entre ellos un concurso de roast yourself. A ver quién hace la canción más graciosa de todo lo feo que le dijeron en las redes. Bueno, me parece que ya estoy en tiempo, me hubiera gustado mostrarles algunas otras cosas. Por ejemplo, la materialidad de Internet. Esta es la nube, sépanlo. Esto es una nube. Esta es la famosa nube. No hay nada así como una nube. Todo es material. Y no solo una nube, no es nube, sino que es un arca submarina. Microsoft desarrolló un arca que va al océano. Entonces se ahorra el alquiler, se ahorra la refrigeración. Este es el edificio de Lex Madison Square Garden. Esto es adentro. Entonces, bueno, nada inmaterial. Sino muy material, muy físico. La geopolítica de hoy son las luchas por esto. Y cierro, iba a cerrar con otra cosa, pero bueno, están las islas de la basura. Están las ciudades construidas sobre los desechos informáticos en África. Esos también son la producción del Tecnoceno. Esos también son los espacios del Tecnoceno. Bueno, cierta ironía para tratar con nosotros. Empresa Maxstor, empresa de discos duros. En el 2005 hacen aeropuertos, o en los no lugares de Marco G, hacen publicidades con las fotos que cabrían en una laptop de aquella época, que eran mucho menos potentes que las de hoy. O los CDs, miren qué antigüedad. Los CDs de MP3 que habrían cabido en una laptop de esa época. Y decía, bueno, salven su vida, salven su archivo. Porque claro, se aceleran, se comprimen, pero hay tanto. ¿Qué vemos de todo lo que sacamos de fotos? ¿Qué escuchamos de todo eso? Yo antes sacaba, llevaba dos rollos o tres de viaje, según el dinero. Los cuidábamos muchísimo. Después veíamos cuál revelábamos. No, revelábamos, pero los contactos pequeños. Y ahora sacamos, sacamos. Pero, ¿qué de todo eso nos llevaríamos a un futuro desierto? ¿Quién selecciona allí? ¿Qué selección podemos hacer con eso? Por eso decíamos la expansión. Un artista holandés, de los Países Bajos, hace algo muy parecido. Hace una muestra de las fotos de Flickr durante 24 horas. Y, bueno, ¿qué hacemos en este océano? Que se parece bastante a esto, pero también se parece bastante a esto. ¿Qué hacemos con esos océanos? Y, bueno, cierro con esto. Este deslizamiento entre arte, tecnología, restos, que es parte de nuestra vida y que todavía creo que tenemos que seguir pensando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.